bendición y gracia para todos y cada uno de ustedes continuamos con esta serie mariana con esta serie en donde estamos en esta campaña durante el mes de mayo para crecer juntos en la fe en nuestro señor jesucristo de la mano de maría y el día de hoy 9 de mayo celebramos a nuestra señora de chinkinkirá que se celebra el 9 de julio ella este pues es también de nuestros pueblos de sudamérica y vamos a conocer un poquito más acerca de esta fe de esta devoción de esta manifestación que se ha expresado en el pueblo colombiano para eso le vamos a pedir a nuestro hermano adolfo membrila que si por favor nos presenta esta vocación mariana de nuestra señora de chinkinkirá sobre una rústica tela de algodón de procedencia indígena un pintor español llamado alonso de narváez pintó con bastante arte una imagen de la virgen del rosario en su paleta usó colores de temple con pigmentos naturales tomados de la composición mineral de la tierra y del sumo de hierbas y flores de la región como el lienzo era casi cuadrado 44 pulgadas de alto por 49 de ancho el artista balanceó y completó el espacio añadiendo a los lados de la virgen del rosario las imágenes de san antonio de padua y de san andrés apóstol por ser el primer patrono del encomendero que solicitaba la imagen y el segundo del fraile que la había mandado a hacer en 1562 el cuadro fue colocado en una capilla techada de paja en la que se filtraba la lluvia y con ella la humedad del ambiente esto unido a la acción del aire y el sol dejaron la pintura en tan mal estado que muy pronto era ya imposible reconocer lo que había sido pintado en ella en 1577 la deteriorada imagen fue llevada al sitio de chiquinquirá y abandonada en el cuarto que tiempo atrás sirviera de oratorio a la familia ocho años más tarde llegó a este lugar maría ramos una piadosa sevillana quien después de arreglar y limpiar la modesta capilla colocó en ella el borroso lienzo que un día llevara la imagen de la virgen del rosario el viernes 26 de diciembre de 1586 la imagen recobró prodigiosamente su color y su brillo original en una restauración instantánea que cerró los rasguños y agujeros de la tela cubriéndolos de luz y color la virgen del rosario que ocupa el centro del cuadro mide aproximadamente un metro de alto su mirada se vuelve hacia la izquierda desviando la atención hacia el niño casi desnudo que lleva en sus brazos en una imagen serena cuya delicada sonrisa irradía gran dulzura el color de su rostro es pálido lo mismo que el del niño curiosamente este lleva en la mano derecha un pajarito de vivo plumaje que un cordel sujeta a su dedo pulgar y de la mano izquierda deja colgar un pequeño rosario pío séptimo la declaró patrona de colombia en 1829 concediéndole fiesta litúrgica propia la chinita como la llama su pueblo fue coronada canónicamente en 1919 y su santuario declarado basílica en 1927 muchas gracias don adolfo y vemos como la piedad popular resultado de una expresión de una manifestación de amor de dios a través de su rostro maternal nuestra madre del cielo ha llevado al pueblo de colombia con la chinita que es muy popular vemos como dios se acerca a su pueblo expresándole y manifestándole su misericordia por eso nosotros podemos decir que mamá maría es madre de la misericordia por supuesto nuestro señor jesucristo es rey es rey del universo y él tiene todo el poder para juzgar a vivos y muertos pero su poder es expresado en su amor y misericordia por eso nosotros sabemos que nuestra madre del cielo llega a nosotros con esa intención que jesucristo es el rey del universo juez de vivos que puede salvar que está con nosotros y al mismo tiempo nos ama de tal manera con la dulzura de una madre por eso es muy importante que nosotros confiadamente le presentemos nuestras intenciones y nuestras peticiones mira san alberto magno en alguna ocasión él hace una comparación con la figura de ester en las sagradas escrituras cuando nosotros vamos al libro de ester especialmente en el capítulo 7 capítulo 8 y siguientes pero más específicamente del capítulo 7 versículo 3 vamos a ver cómo ester que siendo una viuda ella estaba en la corte del rey persa o sea era una extranjera y ella hace esta petición y le dice el rey a ester que deseas pedir reina ester pues te será concedido aunque fuera la mitad de mi reino se cumplirá a lo que la reina respondió si he hallado gracia a tus ojos o rey y si al rey le place concédeme la vida este es mi deseo y la de mi pueblo esta es mi petición podemos ver entonces como por supuesto nuestra madre del cielo le debe a jesús y a dios nuestro padre la gracia y la dicha de ser la madre del salvador pero en consecuencia lógica también sabemos que el hijo está en deuda con esa madre que le ha concedido la humanidad en esta tierra por lo tanto nosotros sabemos que cualquier petición que nuestra madre del cielo le hace a su hijo nuestro señor le es concedida por ser su madre pero también la llena de gracia vemos por ejemplo el día de hoy en nuestra señora de chiquín otro ejemplo de cómo es que dios se acerca y acompaña a su pueblo y sobre todo le comparte le regala le da su misericordia su amor y sobre todo su perdón por eso es bien importante que sigamos en este 9 de mayo rezando precisamente por y con intercesión de nuestra madre del cielo a dios nuestro padre para que nos conceda la gracia de poder ser partícipes de su misericordia divina en esta tierra pero también alcanzar la eterna que te bendiga dios que es padre hijo y espíritu santo y Gracias. Gracias.